Pasa a conciliación el proyecto que mejora la calidad del aire. Esta ley busca proteger y garantizar los derechos a la salud y a un medio ambiente sano, imponiendo restricciones a las emisiones contaminantes de fuentes móviles. Este proyecto busca regular y controlar los niveles máximos de emisiones para vehículos con motor de ciclo diésel que circulen por el territorio nacional. Los senadores nos explican los alcances de la iniciativa. Desde ahora va aminorando a través de un diésel diferente las emisiones que hoy se producen y sucesivamente de 10 a 20 para perfeccionar o culminar con este mecanismo para tener un ambiente sano. Colombia, tanto en Bogotá como en Medellín, ya ha decretado alertas amarillas en materia de contaminación del aire por las emisiones de CO2, especialmente del transporte. Por lo tanto, el Congreso de la República y la Comisión Quinta del Senado y Cámara han promovido prácticas menos nocivas y menos contaminantes en tema de transporte y ahora se aprobó una regulación para estar dentro de los rangos de contaminación, rangos internacionales con referencia a Europa para la utilización de combustibles, especialmente el diésel. Asimismo, la senadora Angélica Lozano resaltó la importancia de este proyecto para la salud y el medio ambiente. Obligamos al Ecopetrol, que hoy emite un diésel de 30 micropartículas, a bajarlo a 15 micropartículas en 2023 y a 10 micropartículas en 2025. Esas micropartículas son las que enferman, contaminan el ambiente y afectan las vías respiratorias. A los que venden carros y motos y, obvio, a los que compran, los vendedores en el 2023 de carros, todos tienen que ser tecnología Euro 6. ¿Eso qué es? Es un estándar mucho más alto de lo que tenemos, que implica que las ensambladoras, las importadoras se adapten en estos cuatro años para que ofrezcan en el mercado una mejor tecnología Euro 6, que es lo máximo en este momento. Esta iniciativa ordena que a partir del 2035 todos los vehículos deberán contar con los estándares de calidad que protejan la salud humana y el medio ambiente.